Música Bueno, mi nombre es Emiliano Lavecini y estoy presentando hoy en la fotogalería de diseño una secuencia de imágenes sobre fotografía estenopédica que tiene en particular una búsqueda en conjunto de lo que es el desarrollo de las cámaras construidas artesanalmente en madera y de manera conjunta con lo que es la parte estética o el desarrollo de la imagen de las estenopédicas Están tomadas con dos formatos distintos de cámaras estenopédicas Las dos funcionan con rollo de 35 milímetros, negativo nada más que tienen distintos formatos lo cual nos da un resultado diferente una tiene un formato más panorámico o más ancho y la otra tiene la particularidad de que podemos ver el círculo de madera, digamos como a modo de marco, de referencia, digamos de la fotografía que se va a tomar Hola, mi nombre es Jessica hoy muestro dos fotos de una serie que se llama Variaciones del Amor Humano cuenta con un registro de distintas partes de la naturaleza con distintas luces del día y con el juego de edición se pudo formar diferentes perspectivas con asimetrías básicamente hace alusión también el título donde en la naturaleza se puede encontrar diferentes formas como en el amor mismo Hola, soy Santiago Velarde soy estudiante de la licenciatura en composición musical y voy a presentar tres fotos acá en la fotogalería está en una serie de fotografías que tengo sobre la ciudad y el cielo básicamente tratando de buscar texturas combinadas, digamos entre lo natural, digamos y lo que es creado por el hombre Bueno, soy Gastón Baldi de Villa María, Córdoba aquí presento en la Universidad Nacional de Villa María la muestra fotográfica titulada Despolinización Fría la misma se trata de la vida y la muerte de la naturaleza cuenta con una serie de 15 fotos más o menos aproximadamente está trabajado con un flash dedicado y con una luz bastante dura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!